hola hola gente soy Ray Rayeta jugando un poquito de Yu-Gi-Oh! 2 League y traerles esta pequeña repetición donde utilizaron al dragón este de los roids el sincro no sé qué no me acuerdo cómo es el nombre ese dragón el cual es un negador de efectos de monstruos que además llega a ganar ataques lo mismo con su versión de nivel 8 y aquí me los invocaron a los dos de paso los contra el este a la otra parte el dragón a la transparente y de paso me invocan al de nivel 8 está el de nivel 7 otra otra vez y además un polvo de estrellas difícil de pasar ya sea como yo negro el libro de la luna como para intentar tener los boca abajo y así tener un poquito de jugabilidad miren el campo que me dejó el campo está pero brutal dos negadores de monstruos muy potentes y yo con una muy buena mano para fusionar así que invoco al goles de mecanismo antiguo aunque debía traer fue el otro porque el otro posee más ataque le le activo corriente concentrada que suma la defensa al ataque durante este turno activo la habilidad y oteca a pesar de que tenía negadores muy potentes en el campo